¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y era uno de esos perfumes que definitivamente siempre compraba y compraba y compraba. Lo llegué a comprar tanto que definitivamente cuando volví al gusto por los perfumes dije ya nunca más lo voy a volver a tener. Y bueno, gracias a ella lo tuve y la verdad es que yo no sé por qué pensé eso de no volverlo a comprar. Porque a mi hija le encantó y es un aroma digno de compartir con tu hija, la verdad. Huele delicioso. Si a ti te gustan los aromas dulces, florales y atalcados, necesitas tenerlo en tu colección. No le hagas el feo por ser de abón y por ser uno de los más económicos de la línea. Te decía, no le hagas el feo por ser de los que siempre están en oferta, siempre vienen en kit, siempre están mega baratos. La botella es bastante simple, pero esta botella no ha cambiado en el transcurso del tiempo, ¿eh? Y bueno, ¡ay! me encanta. ¿Qué tengo que decir de este aroma? Que es muy rico. Repito, es un aroma digno de compartir con tu hija. Al menos a la mía le gustó y es un perfume que sí me pondría yo y se lo pondría ella al mismo tiempo. Es un perfume que también no molesta a nadie. Es un aroma bastante tierno, delicado, sutil. Podría ser un tanto infantil si no fuera tan fuerte, digamos. Porque este me da cheto. Si tú te pones mucho, la verdad es que sí llegas a invadir el espacio donde llegas. Tengo que decir que ¡guau! con la estela, súper guau con la duración, porque a mí me dura un montón. Me lo pongo en la noche, al día siguiente sigo oliendo, sigo proyectando, me muevo y huelo. La verdad es que sí. Actualmente lo utilizo más para dormir porque realmente es un aroma de esos de los que te apapachan, te relajan hasta cierto punto. Es demasiado rico, es un aroma muy, muy atalcado, te digo. O sea, huele a un bebé, pero a un bebé más caro. Huele a bebé, pero no a pañal, ¿me entiendes? No a talco de bebé, sino huele así a a ternurita, vaya. Y bueno, tengo que decir que este perfumito está catalogado en la familia floral y fue lanzado en 1973. Ahí te encargo, o sea. Aguas con lo clásico. Tiene miel, almizcle, vainilla, jacinto, limón, lirio de los valles y rosa. De las cuales mi hermosa y bella y narizota alcanza a oler perfectamente el almizcle. Este es almizcle puro y duro. La vainilla sí, porque te digo que es bastante dulce. La rosa es el toque floral que le logro percibir. Pero ahí en fuera es un perfume, tengo que decir que no cambia. Tú te lo pones, huele igual de principio a fin, pero vuelve lo mismo. Es un aroma que proyecta, es un aroma que deja estela, es un aroma que invade, es un aroma que gusta, es un aroma que debes compartir. Si tú estás buscando un perfume así, y qué digo, vale menos de 100 pesos. Así que este video no es patrocinado por Abond. Debería de patrocinarme ya Abond, Jafra, Level y Saison, pero no lo hacen. Entonces aquí está. Espero te haya gustado este video. Perdona mi exceso de energía, pero estoy bastante, bastante, bastante feliz de haber hecho este reseñita y de haber vuelto con ustedes. Bye.